Nuevamente las balas irrumpen la tranquilidad de los barranqueños, esta vez hacia la medianoche de este miércoles, donde un hombre resultó herido en un establecimiento abierto al público del barrio San Judas, Comuna 3 de Barranca Bermeja. Según testigos, los hechos se registraron cuando Jefer David Polanco Macías, de 24 años, se encontraba en el establecimiento comercial, cuando sujetos desconocidos llegaron en dos motocicletas, quienes atentaron contra la vida del hombre, ocasionándole heridas en su brazo izquierdo, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial de la ciudad. Al parecer la víctima sería el administrador del establecimiento. Autoridades competentes adelantan labores de investigación para dar con la ubicación de los responsables del hecho.